Porque llegó la hora de la consejería hoy, llegó la hora de aprender, llegó la hora del destapacerebro de la tarde aquí en Metamorfosis de Radio. Así que te damos la bienvenida a vos que estás escuchando, que ya te pusiste en contacto con nosotros. Y también tenemos aquí ya, vía Instagram, a todos los que nos están siguiendo Facebook, pueden darse la vuelta y conectarse vía Instagram en este momento porque tenemos la conexión con el licenciado Eduardo Matos, quien ya le saludo de una manera espectacular. Es un honor y ya clásico los martes contigo, mi querido Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi amado, Cristian. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Súper bien. Así como suele decir, te copio, pero a la perfección. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, audiencia. Qué lindo estar con ustedes esta tarde. Y en vivo, así, en video hoy, puedo ver así tu cara y reírme mejor. Todavía es lo que me suelo reír detrás del teléfono. Una vez que da gusto, ¿verdad? Porque normalmente, ¿verdad? Normalmente decimos, ¿verdad? La compañía mutua, por algo Dios no nos hizo ermitaño, ¿verdad? Para poder dialogar, para poder hablar de una manera espectacular, ¿verdad? Así que, mi querido, para mí es un privilegio estar en esta conexión vía Instagram contigo. Igualmente, para mí también será. Hoy tenemos un tema largo. Largo. Tuve que acortar muchísimo porque la info era tremenda. Era espectacular. Como suele decirlo, mucho espectacular. Y me costó una cantidad de tiempo desde ayer que estuve preparando nuestro tema de hoy. Y quiero hablar de la misa. Como siempre, con mucho respeto, sin desmeritar lo que es. Y yo quiero hablar hoy de qué es la misa y qué representa la misa y qué no es la misa. ¿De acuerdo? Qué buena pregunta. Qué buen tema, ¿verdad? Vos querés saber qué es la misa, ¿verdad? Sí. Me querés preguntar qué es la misa. Vos sabés que esta mañana, ¿verdad? Cuando estuvimos dialogando para esto, ¿verdad? Me llamó la atención porque yo de chico quería saber algo, ¿verdad? Y dije, ¿por qué es lo que le llamaron la palabra misa? Dije, ¿verdad? ¿O de dónde se originó la palabra misa? Por eso voy a estar muy atento a lo que vamos a estar compartiendo. O sea, así como yo, sé que también la audiencia va a estar muy atento a eso, Eduardo. Amén, amén. Bueno, mucho de lo que yo escribí para conversar hoy, de alguna forma, algunas palabras quité en el mismo contexto en el cual fueron escritas. Fui consultando varios libros, varias fuentes, y en algunas de estas fuentes voy a hablar a sí mismo cómo está. ¿De acuerdo? No son palabras mías. Misa viene del latín misa con doble s, que es una fórmula de despedida. La misa es que usaba por los sacerdotes paganos al concluir sus funciones para despedirse del pueblo y adoptada por luego los sacerdotes romanos como nombre de la gran función del culto que ellos tienen y como enseña el papá Benedicto, como enseñó el papá Benedicto catorce. El concilio de Trento, mi querido, declara que la misa es la santa cena instituida por Cristo, que es la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz, en segundo lugar. En tercer lugar, es un verdadero sacrificio propiciado por los vivos y los muertos. El sacerdote en la misa pretende hacer dos cosas cristianas. Primero, crearle a Jesucristo, cambiando realmente con las palabras de la consagración, cuando levanta la copa y el pan, ¿verdad? El pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, tener en sus manos el cuerpo material de Jesús y luego ofrecerlo en sacrificio, inmolarlo como víctima expiatoria para los vivos y los difuntos. ¿Te acordás lo que se hacía en el Antiguo Testamento, verdad? Que los sacerdotes presentaban el cordero y en sacrificio vivo y santo ahí. ¿Te acordás, verdad? Sí, sí, sí. Es lo mismo, pero con Jesús ya fallecido. Es como resucitarle a Jesús y ofrecerle como víctima. En otras palabras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tratar el sacrificio de la misa. ¿Qué cosa es la misa en realidad, mi amado Cristian? No es ninguna de las tres cosas definidas por el Concilio de Trento, en las cuales acabo de nombrar. No es la Santa Cena del Señor, no es la repetición del sacrificio y tampoco es un sacrificio expiatorio. La misa está ignorada totalmente en las Escrituras. No encontramos en la Biblia nada relacionado con la misa. Pero en los tiempos antiguos, al buscar un apoyo bíblico en favor de esta doctrina, se aferraron a cualquier vocablo que parezca algo semejante a un objeto por ello sostenido y decían, aquí está nuestra doctrina, basándose en un vocablo. Por ejemplo, para apoyar el purgatorio. Un poco vamos a hablar también del purgatorio. En la Biblia citan solo los pasajes en los cuales se halla la palabra fuego. Y dicen, miren, acá está el purgatorio, están las Escrituras. Para la misa se ha hecho lo mismo. En todas partes donde se lee sacrificio o pan y vino, ellos dicen, aquí está la misa. En Génesis, capítulo 14, versículo 18, Melquisedec sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Por lo tanto, dicen los sacerdotes, Melquisedec celebró la misa cuando vino al encuentro de Abraham. Melquisedec ofreció o sacrificó pan y vino. Y el texto dice, simplemente Melquisedec trajo o sacó fuera pan y vino, que no es la misma cosa. Entonces, hay un esfuerzo por hacer parecer cosas que no son. La misa es un rito, Cristian. Aun cuando conserva una leve apariencia de semejanza con la Santa Cena en algunos detalles, es en realidad una, vamos a decirle así, una invención romana o romanista, porque viene de la iglesia romana, absolutamente desigual de la Eucaristía en la forma y en su forma. Diferencias de forma entre la misa y la Santa Cena. Vamos a ver esto, Cristian. Sí. Jesús celebra la Santa Cena con doce personas, con doce apóstoles. El sacerdote celebra a menudo la misa por sí mismo, por sí solo. No hay nadie con él. ¿Cómo puede haber entonces ahí comunión? Jesús no eleva el pan, o hace esto porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Y los discípulos no lo adoran tampoco. El sacerdote eleva la hostia y la hace adorar. Jesús dice, hace esto en memoria de mí. El sacerdote celebra la misa en memoria de María, de Cristo y de los santos. ¿De acuerdo? Qué buen punto, ¿eh? Buen punto. La misa pretende ser un sacrificio, como ya te había explicado. La Santa Cena, en cambio, no es un sacrificio, sino una conmemoración. ¿Estamos de acuerdo? El concilio de Trento afirma que Cristo en la Santa Cena se ofreció a sí mismo en sacrificio y con las palabras. Haced esto en memoria de mí. Constituyó a sus discípulos en sacerdotes y ordenó a ellos y a sus sucesores que lo sacrificaran repetidamente en la celebración de la Santa Cena. Muy bien. Pero, ¿hizo Cristo acaso un sacrificio en la Santa Cena, Cristian, audiencia? No. Solamente instituyó un rito destinado a conmemorar, a celebrar la memoria de la muerte que él estaba a punto de afrontar. De hecho, sustituyó la Pascua judaica por la Santa Cena, eliminando de ella la parte que hablaba de sacrificio, el cordero, ¿verdad? Y conservando únicamente la parte conmemorativa de la misma, el pan y el vino. Y a esta parte que debía constituir todo el rito cristiano, el Jesús, le dio un significado totalmente nuevo, destinándola expresamente para conmemorar desde entonces, en adelante, no más la liberación de la esclavitud de Egipto, sino la expiación de los pecados que debía ser efectuada por él en la cruz. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice así. Porque todas las veces que comierais este pan, que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Haced esto. No significa sacrificarme, sino comer de este pan y beber de esta copa para anunciar mi muerte. Pero, ¿dónde y cuándo Cristo sacrificó su cuerpo en la Santa Cena? Los sacerdotes dicen que él lo hizo en el momento cuando pronunció las palabras, mi cuerpo que por vosotros es partido. Primera de Corintios, capítulo 24. Pero Cristo dijo simplemente, este es mi cuerpo partido por vosotros. Es decir, mi cuerpo partido y no mi cuerpo es ahora partido. Las palabras de Cristo, por consiguiente, hacen alusión al sacrificio que él estaba por llevar a cabo al día siguiente. Repito. Y en manera alguna afirman que él estaba para romper su cuerpo en el momento de la cena. Y este es un contraste que encontramos, ¿verdad, Cristian? Y para terminar, hoy es muy cortito, era mucho, es demasiado lo que tenía para hacer, pero nos iba a tomar mucho más de media hora, ¿verdad? Y ahora quiero terminar con esto, Cristian. La gran diferencia que hay entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo, el cual él nos delegó y nos dejó. El sacerdocio bajo la ley, ¿por qué hablamos del sacerdocio? Porque es un sacerdote, propiamente dicho, el que realiza la misa. Y ya sabemos, no está en la palabra o no está de la forma, no existe así como ellos quieren hacer parecer, ¿sí? Había muchos sacerdotes bajo la ley. Esto está en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 3. Todo va a ser en Hebreos. Ya no voy a decir más Hebreos, voy a decir los números nomás ya. Estos eran hombres débiles, 7.28. Seres mortales, 7.23. Hombres constituidos según una ley humana, 7.16. Establecidos sin juramento divino. 7.20. Obligados a ofrecer sacrificios para sí mismos. 7.27. Ofreciendo siempre los mismos sacrificios. 10.1. Ofrecen sacrificios que no pueden plenamente santificar la conciencia. 10.2. ¿Y cómo debe ser hoy bajo el Evangelio? ¿Cómo estamos nosotros los cristianos llevando el sacerdocio? A ver. Hay un solo sacerdote. Hebreos 7.28. El Hijo de Dios, 7.28. Constituido con poder de vida indisoluble, 7.16. Con juramento del Señor, 7.21. Que no tiene que ofrecer sacrificios para sí mismo, 7.27. Ofreció un sacrificio una sola vez, 10.25. Santifica plenamente a los que por él se allegan a Dios, 9.14. Entonces aquí hay dos sacerdotes bien distintos. Pero la gente de la iglesia romana eligió el judaico con la jerarquía y los diversos sacrificios repetidos diariamente. Que hoy ya no se usan porque para eso vino Jesús. Los cristianos nosotros tenemos el sacerdocio del Evangelio que tiene a Cristo solamente por único sacerdote. Y la oblación consumada una sola vez por él en la cruz del Calvario. Ya no hace falta más. Es más que suficiente el único sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es necesario andar matándole una y otra vez y todos los días. Por favor, me parece, no sé qué te parece. Me parece que es una pérdida de tiempo. Y también ser un poco de malagradecido, ¿verdad? Va con onda lo que digo, ¿verdad? Porque al hacer eso es como que no estamos valorando lo que Jesús ya hizo para todos y ya una vez por todos. Y es como que está diciendo, me gusta todo lindo, creo Jesús, pero lo que hiciste no fue completo. Tengo que ponerlo en mi parte también o algo por el estilo. Sí, sí. Tengo que seguir haciendo más cosas porque insuficiente lo es. No puede ser que te moriste en la cruz, resucitaste, fuiste visto por 500 testigos, te fuiste otra vez y prometiste que ibas a volver y no dejaste la gran comisión de ir a ser discípulo. No, no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo más cosas. Vamos a seguir sacrificándote, ¿verdad? No nos enseña eso la palabra. Yo creo también, ¿verdad? Que hay muchas cosas, ¿verdad? Que se repite. Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, rezar, ¿verdad? Es prácticamente recitado, ¿verdad? La parte misa, ¿verdad? Es también algo de... Pero si volve a preguntar, ¿pero qué significa? Y hoy estamos aprendiendo de eso. Volve a preguntar a la gente, ¿qué significa? Y te va a decir, no sé. Yo, a mí me dijeron mi padre, mi tatarabuelo, y yo me tengo que mantener en esa cultura, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, bien que estamos hablando de esto porque la gente entonces tiene que empezar a escarbar, ¿verdad? A investigar, ¿verdad? Y van a encontrar todos estos puntos que también van a ser valederos para todos ellos. Tocaste algo interesante, Cristian, para finalizar, muy importante. Hablaste de la repetición. Supongo que te referías a las vanas repeticiones, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, evangélicos, protestantes, tenemos que tener cuidado también con las repeticiones. Porque muchas veces queremos decir, Señor, 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 Señor. Y nos vamos de nuestra oración retipiendo las cosas, ¿verdad? Y sabemos que la palabra dice que por tu palabrería no vas a ser tan escuchado. No vayas a creer que vas a ser escuchado por tu palabrería. Menos. Y después se pregunta por qué, ¿verdad? Así es. Bueno, Cristian, la próxima semana otro tema interesantísimo de consejería cristiana. Me encanta lo que tocamos. Vos sabés que me encanta lo que tocamos. Y esto siempre tiene una tela que cortar, licenciado Eduardo. Y le invitamos a la gente para que siempre esté atento a nuestro tema. Porque siempre vamos a aprenderle con algo que de verdad ayuda mucho. Estaba diciendo recién una mini introducción que la gente tiene que saber aprender, tiene que saber escuchar y recibir también. Porque dice la palabra no sea que el pueblo cayó porque le faltó conocimiento. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y que la gente, por ejemplo, lo que hoy estaba hablando o escuchando, mejor dicho, de este tema acerca de la palabra misa, que hoy también puedan aprender de esto y que puedan sacarse un poquitito la venda que le pueda tapar el ojo. Demasiado importante es, Cristian, voy a repetir todas las veces que tengamos estos vivos, que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener propósito, tiene que tener un poquitito. ¿Por qué? Vos no podés hacer, no podés realizar algo sin saber por qué lo estás haciendo. No podés hacer un rosario, misterios dolorosos, misterios de esto y de aquello. ¿Por qué eso se enseña? ¿Para qué sirve? ¿De dónde sale? Por supuesto, muchas de las cosas salen de los libros apócrifos, que son los libros que fueron colocados después del canon que nosotros ya no estamos utilizando, ¿verdad? Como muchos conocen, libros de inspiración, dicen algunos. ¿Qué te parece si el próximo martes a las 16.30 hablamos sobre los libros apócrifos? ¿Qué son estos? ¿Por qué no están en la Biblia? Ya supe, el evangélico. Porque la Biblia es una sola, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esos libros. Vamos a hablar de cuántos libros son, cuáles son y por qué no están ahí. ¿Y qué contienen? Me encanta. Me encanta. Entonces, a toda la gente ya le estamos diciendo en este en vivo, ¿verdad? Que se preparen para el próximo martes porque vamos a tocar los libros apócrifos. Los libros apócrifos, así mismo. Aprendo. Qué gusto, mi querido Eduardo, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. Gracias porque yo sé que estás a full ahí, ¿verdad? Y apartaste tu tiempo para poder comunicarnos aquí en la radio. Así que te agradezco un montón. Esto va a quedar grabado para la gente que quiera volver a escuchar, que quiera hacer el tocorrea a otra gente. En Instagram también tenemos en Facebook. Eduardo, hablamos de eso. ¿Qué puedes comentar a la gente, a aquella persona que necesita una consejería hoy? ¿Qué le podemos decir? ¿A dónde se pueden comunicar, mi querido? Bueno, hagamos propaganda ya que tenemos el espacio. Lo que más me interesa es que la gente, antes de que pida cita, conozca nuestros servicios, sepa quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Para eso me gustaría, me encantaría que pasen por nuestro canal de YouTube. Consejería hoy, busquen en YouTube. Regístrense ahí, denle clic a la campanita, síganos. Y ahí tenemos más de 300 videos de consejería. Hay también predicas, hay conciertos, hay un montón de cosas que tenemos para poder ayudar a la gente de forma totalmente gratuita. Y, por supuesto, también tenemos la página de Facebook, que se llama, ¿cómo es la página de Facebook? Me olvidé, ¿terapia de pareja, consejería familiar? Terapia de pareja, consejería y psicología. Porque la anterior página de Facebook, que se llama, terapia de pareja, consejería familiar, con más de 5.000 seguidores, nos robaron. Nos quitaron el acceso y fue hackeada, ¿verdad? Por unos piratas. Entonces ya no podemos usar, pero esa es nuestra página, van a ver nuestras fotos ahí. Pero no es la que estamos usando. Y esta semana vamos a activar nuevamente www.consejeriahoy.com, donde van a ver muchas novedades para todos. Y está Instagram, por supuesto, acá, Eduardo Matos, terapia de pareja, consejería familiar, que es el mío. Y el número de celular, WhatsApp, 0985-286-853. Escriban por la mañana, de 7 de la mañana a 13 horas, un secretario le va a atender y le va a tomar su pedido para su cita con nosotros. Es espectacular, mi querido. Mira, te agradezco por esta comunicación. Bueno, es imperdible, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar hablando cada martes en Consejería Hoy. Y como dijo Eduardo, a entrar en la página de YouTube para que puedan saber más acerca de Consejería Hoy. Libros Aprócrifos, la próxima semana, 16.30 horas por CCM Radio. Acá casi se rieron de mí porque casi dije YouTube, la banda musical YouTube, en vez de YouTube. No, que crista, será bueno. Que Dios te bendiga, diga abundantemente a vos y a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos si Dios quiere. Muchísimas gracias. Un abrazo tremendo. Bueno, ahí está nuestro querido Eduardo Matos.